por otra parte está Tarell Saima con el respaldo de la tiranía iraní y por otro lado Diosado Cabello y Freddy Bernal esas tres bandas se están peleando el control de Venezuela y por supuesto Maduro no va a renunciar como se ha comentado por ahí ayer o hoy o mañana no pero eso no quiere decir que Maduro no esté y se encuentre en una fase terminal esa es otra cosa esa es otra situación pero van a pasar a acontecimientos que son necesarios para que la salida sea realmente determinante y a breve plazo como por ejemplo cuando llegue el gran capo a los tribunales aquí en Estados Unidos y comienza a cantar como Pavarotti ahí van a salir muchas cosas no solamente de Venezuela de Colombia de Cuba de Europa de muchos países pero además el bandido de Zapatero también se atrasa a reducir sin duda y lo del Pueblo Carvajal y lo del embajador de Guaidó allá en España muchas cosas van a salir y también por supuesto cómo explicar que un bandido como Zapatero haya orientado a los cinco partidos de la oposición lo que se llama el 5G que es lo que ha impedido realmente la salida desde hace cierto tiempo porque se ha debido marchar hacia Medina Flores como ocurrió el 11 de abril entonces la salida va a ocurrir está en una fase terminal pero el momento el día la hora y la forma eso no se dice como ocurre el 11 de abril del 2002 el 2002 se inició un trabajo que comenzó en enero del 2002 sobre todo en las Fuerzas Armadas y concluyó el 11 de abril Chávez creía que tenía el control de la Fuerza Armada y no lo tenía y fue sorprendido de esa forma renunció y también va a ser con Maduro va a ser igual no va a saber ni el día ni la forma ni cuándo pero el palo cochinero contra Nicolás Maduro y las tres bandas que dominan a Venezuela que han destruido a nuestro querido país eso viene Dios mediante Viva Venezuela Libre